Voy a decir algo sobre las relaciones terapéuticas. Muy fácilmente somos hundidos en una relación terapéutica. Cuando las personas se presentan como muy necesitadas y imposibilitadas para tomar una decisión, y entonces sientes una especie de empatía por ellos, y entonces estás en una relación terapéutica. Al presentarte en una manera de estar necesitado, ejerces una gran influencia en los corazones de algunos terapeutas. Por supuesto que hay muchos clientes muy necesitados que realmente necesitan la ayuda, pero tienes que encontrar, tienes que saber, si es que realmente están dispuestos a hacer algo, o si están poniendo la responsabilidad sobre ti. Ahora, si miras este caso, la mujer dice, yo me siento culpable y por lo tanto me caso, y al mismo tiempo está arreglando su matrimonio. ¿Necesita realmente alguna ayuda? No, no, no. Está usando a su terapeuta, ¿sí? Y por eso debes distinguir primero. ¿Es posible y tiene poscapacidad el paciente de hacer algo por sí mismo? ¿O el problema que presentan es únicamente una excusa para usarte a ti y para evadir una responsabilidad personal? Y por eso, tienes que checar dónde va tu empatía. Por eso hay que rechecar hacia dónde va tu empatía. Ahora, si escuchas este caso, ¿quién es quien merece nuestra empatía? El hombre, por supuesto, merece nuestra empatía, pero no de manera en que nosotros debamos actuar, porque él sabe con qué clase de mujer se está casando. Entonces, no tenemos que compadecerlo tampoco. O si una persona llega así, o si una persona llega así, le dices, bien. hay más que decir sobre la relación terapéutica. Gracias.